Muy pero muy buenas tardes a todos y todas, aquí estamos una semana más haciendo esto que es Overpack, el mejor programa de básquet del mundo, con los mejores especialistas del mundo, como no puede ser de otra forma, para desmenuzar este tramo final de la temporada regular que está siendo verdaderamente una locura para el infarto, partidazos todos los días, no te podés despegar un segundo de celular, la tabla, aquel de donde veas, porque pasan cosas constantemente en la clasificación. Y nosotros vamos a proceder a dar nuestras opiniones, a dar nuestros premios sobre eso que ha pasado en los 7 días que han quedado atrás, porque se empiezan a definir muchas cosas, se han definido otras tantas, así que veremos, yo lo que voy a adelantar, con mucha cautela, es que el jugador de la semana hay uno solo. Pero como yo voy último en el orden, yo voy último, primero voy a ver, ¿qué dicen mis compañeros? Como siempre, empieza Frank. Ok, lo único que voy a adelantar es que no es el único jugador que hizo esa cantidad de puntos esta semana, con eso quiero ver la poca parcialidad que hay sobre la elección del jugador. Ustedes ténganlo ahí nomás, ¿eh? Cada vez está más complicado hacer los premios, la verdad. O sea, para todos. O sea, creo que lo único que tuve claro fueron los equipos. Todo lo demás me costó muchísimo, pero más que nunca. Sobre todo el jugador de excepción, que bueno, eso viene después. Acá el jugador de la semana tuve varias elecciones, pero me terminé quedando con el señor Kyrie Irving, con poco reconocimiento, pero que está haciendo unos números mucho mejores que Tarif Maxi. Y esta semana, por ejemplo, hizo 27 puntos y 3 robos en la derrota contra los Warriors. Después, los Mavericks tuvieron 3 victorias consecutivas. Fue bastante clave en todos los partidos. 26 puntos, 5 rebotes, 26 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Y después, la última, la victoria importante contra los Rockets, en un partidazo, hizo 48 puntos y 7 rebotes. La verdad que creció mucho Irving. Antes, cuando jugaba bien Irving, no jugaba bien Luka. Cuando jugaba bien Luka, no jugaba bien Irving. Como que decíamos que no era la transferencia que necesitaban los Mavericks, pero ahora están demostrando ambos y están tirando de los Mavericks ellos dos solos y así lo están metiendo en pliego por ahora. Sí, sí, ahí apuntaste bien, Frank. Están tirando ellos dos de estos Mavericks que cuando estaban irregulares, decíamos eso que dijiste vos, que aparecía Luka y no Kyrie y ahora el revés. Y un poco al revés también fue, pero ahora están los dos y están muy bien. Y es cierto que casi nunca le dimos jugador de la semana a Kyrie, pero es un jugador con un talento sin igual. No, Kyrie es el Juntos y durante gran parte de la temporada estuvo bastante apagado. Entonces, pero bueno, se encendió en un momento claro, así que hay que ver a estos Mavericks. Sí, yo me voy a quedar con un jugador de los Philadelphia 76ers, pero no es Tairis Maxi, sino que es el señor Joel Embiid. Volvió de la lesión y lo hizo de una manera estupenda, como nos tenía acostumbrados antes de la lesión. Voy a repasar rápidamente. Victoria ante los Thunder, anotó 24 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes. Luego, victoria ante los Heat y Jojo cerró planilla con 29 puntos y 4 rebotes. Y lo último para él, porque no jugó en la victoria ante los Spurs, fueron los 30 tantos y 12 rebotes ante los Grizzlies. Así que mi elección va para Jojo, que los Sixers lo esperaban con mucho ansia y volvió de la mejor manera. Así que es un rival a temer si se clasifica directo a playoff o si va en el play-in. Sustito ahí que lo dejaron descansar y casi se complica con los Spurs. En un partido, pero claro, tranquilo, que no panda el cúlico, si acá no hay yo. 17 de 31 en dobles, yo te voy a desarrollar un poco más. 17 de 31 en dobles y ahora van a entender 2 de 10 en triples. Pero en total, promedio, terminó con 19 de 41, hablo de Tarix Maxi. Que concluyó su jornada gloriosa de su tope de carrera, su carril high, con 52 unidades en 54 minutos jugados. Estaba viendo eso, ese fue el último partido que justamente decía vos, Juanvi, que jugaba en los Sixers. En una semana en la que Maxi estuvo completamente intratable, porque claro, en puntos, clavó 37 contra Miami Heat. Regal duro, chivo. Después se despachó con 7, tranquilito, contra los Grizzlies, jugó media máquina. No calentó mucho la mano, le dejó el lugar a Envir. Tomó solamente 6 tiros, jugó 25 minutos y se calentó. Pero claro, en asistencia se estuvo bien. 11 contra Miami, 5 contra Memphis, 7 contra San Antonio. Tyree es sumamente clave en este momento. Porque claro, él mantuvo al equipo a flote durante todo este tiempo. Y ahora viene Envir y es todo de Envir. No, no. Acá, soldado de Maxi a morir. Así que, sumado a la incorporación de Envir, un equipo que yo lo pongo como candidato. Yo me animo a ponerlo como candidato. Para mí le falta algo más, pero bueno, ojo. Es uno de los mejores dúos, sin duda, de la NBA. Si están bien los dos, si están sanos, son una pareja explosiva. ¿Qué tenés para decir? Que no sé qué tanto lo mantuvo a flote. Está bien que mucho más no podía hacer. Pero pasaron de la segunda posición al octavo a Sirenvir. Acá es la pieza clave de Jojo. Sí. Claro, es. Pero muy buena semana de Maxi. Así que, creo que, lo que suele pasar es que cuando vuelve la figura, el que está brillando se apaga. Y acá Maxi dijo, no, no, no. Yo sigo estando, ¿eh? Está Envir, pero estoy yo también. Así que, bien por Maxi. Lo tuve en consideración. Sabía que lo iba a elegir Luquitas. Y también tuve en consideración a Uker. Cargó con 52 puntos. Después hizo 40. Después, no sé si es loco. Pero había arrancado una semana terrible. Bien. Vayamos, entonces. Si estamos de acuerdo. La excepción es el que, como decías vos, Fran, es cada vez más difícil. Pero bueno, veremos tu elección. No, me costó horrores elegir un jugador de excepción. O sea, no están bajando mucho. Me terminé quedando con uno de Oklahoma que sin J flackearon esta semana. Se pueden dar completamente el lujo porque están recontra dedicados a playoff. Me creó el señor Chet Holgrim que sin J esperaba que aparezca mucho más y no me terminó dando ese plus. Mantuvo sus números. Eso no es que los bajó. Pero los mantuvo sin la figura. Entonces, ahí es donde le critico un poquito a Chet que debería haber aparecido un poquito más. Si bien, te digo, los números son malos. Hizo 22 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia y 3 pérdidas en la derrota contra los Sixers. Después pasó así un partido flojito con 11 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 5 de 14 tiros de campo en la derrota contra los Celtics. Pues 15 puntos, 8 rebotes, 0 asistencias. No es de dar asistencias tampoco, así que no vamos a criticar que haya dado 0 asistencias. Y 4 de 2 en tiro de campo en la derrota contra los Pacers. Y el último partido se encendió un poquito más. Doble, doble, 20 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, 3 pérdidas. La victoria contra los Hornets. Si bien sus números más o menos los mantuvo, o sea, yo elijo las estadísticas más engañosas. Estuvo bien en robos, estuvo bien en bloqueo, porque tengo que elegir el jugar de excepción. Esperaba un poquito más, como que saque un poquito más la cara por el equipo. Pero bueno, también es un rookie, no le podemos pedir que se cargue el equipo al hombro, cosa que sí está haciendo un buen matriama, pero no vamos a decir más nada. Y por eso lo elijo. Pero me parece que sus números no están mal, los mantuvo. Pero tenía que elegir alguno y me quedé con Chet. Bien. Sí, a mí también me costó muchísimo esta elección. Y capaz es un tanto polémica, porque es un jugador que no se espera mucho. Pero yo creo que podría haber hecho un poco más, porque hay jugadores similares que cumplen casi su mismo rol que presida en la talla. Y es el señor Malik Beasley, de los Milwaukee Bucks. Vas a repasar esto, que es grave, porque son muy pocos puntos en muchos minutos. Primero anotó 5 puntos en 30 minutos ante los Wizards. Después 10 puntos en 38 minutos ante los Grizzlies. Luego siguió con 3 unidades ante los Raptors en 24 minutos. Y por último terminó con 9 unidades en 23 minutos ante los Knicks. Aparte, en 3 partidos no jugó Demi a Lillard, que requiere mucho la pelota, que tira mucho triple. Malik Beasley es triplero. Tira muy bien en el exterior, pero no dio la talla. Dejó a Gianni solo un poco. Lo acompañó Milet en otro partido, Brock López, pero siento que podría haber dado más. Y el jugador que me refería, que es medio parecido en su rol, es Grayson Allen. Grayson Allen siempre da la talla en los Suns. Es un jugador de rol, pero lo hace muy bien. Así que mi decepción va para Malik Beasley, que los Bucks están muy mal esta semana. Y vienen bastante mal con dos Rivers. Y siento que podría dar más, porque ya están complicados. Sí, total, total. Es un jugador de rol, y ahí lo pego a lo de Holgren, en esto de que se espera que cumplan, más que nada por las aspiraciones que tienen los equipos. Es simplemente por eso. Si los Thunder quieren competir, necesitan a Holgren al Ciel, y si los Bucks quieren competir, necesitan a Beasley, no sé si al Ciel, pero sí con la mano caliente, por así decirlo. Y evidentemente han sido dos Jores que no han cumplido. Por mi parte, yo me quedé con Jalen Green de los Rockets, y voy a desarrollar. Los Houston venían con una gacha intratable, las que hasta yo la semana pasada, dije que la iban a mandarán, y que se iban a meter directamente en play-in. Bueno, nada de esto ha sido así, se han desmoronado, pero por completo han perdido cada cosa que han jugado. Y Jalen, que venía con partidos de 40, más de 35 puntos, de acá, de allá, de allá, no estuvo, era el momento de dar el golpe a la mesa, de mantener ese buen rendimiento, y falló. No tuvo malos números. En cuanto a puntos, terminó con 26, 13, 21 y 21, en las caídas ante Wolves, Warriors, Heat y Mavericks. No son números malos, obvios, son 20 puntos. Pero claro, en un momento donde tu equipo te necesita al 120%, te quedás un poco en deuda. Sobre todo por sus números personales, 2 de 7 en triples, en la última caída ante los MAPS, es un 29%, es poco. Después contra el Heat, 2 de 9. Entonces, son puntos muy importantes que están sobre su espalda. así que, lo lamento por Shelly, que hizo un temporada, pero bueno, ahí fue el gol. Sí, flackearon en el momento más importante, ¿no? Como dijiste vos, Luquitas, venían de una racha increíble, y bueno, se quedaron, creo que, no sé si tienen chances, pero ya muy pocas dentro del play-in, ya, ah, por eso, ya no tienen, así que, bueno, y las, no sé cuántas victorias tuvo, más de 10 creo, ya quedaron en vano, porque esta semana tendrían que haber dado la talla y no la dieron. Y yo creo que, los Rockets volvieron al nivel que estaban antes, que era, ganamos un poco, perdemos un poco, creo que esos 10, 13 partidos, fue un rango así, fue un, un Rockets raro, o sea, raro porque le iba muy bien, que fue justo cuando se lesionó al Paren Sengun, creo que Jalen Green apareció ahí, y ahora volvió a lo que estaba promediando antes, y ese fue el choque que recibió los Rockets, que, por un, por dos semanas consecutivas, Green estuvo muy bien, y, cayó, y ahora ya no tiene a Sengun como para que lo apoye, y ahí fue el, el principal problema, y por eso, terminaron quedando afuera del, del, del play-in también. Sí. Bien, tenemos, en esto justamente, de play-in, play-off, bien eligieron ustedes, yo adelanto, que tengo uno que se acomodó, y muy bien, pero bueno, será tu turno Fernández, decíamos tu equipo de la semana. Acá, si no coincidimos los tres, pegamos el palo, me parece que era clarísimo con los que el Elfie, hace 26ers, serían el equipo de la semana. Puede, puede haber otro, no lo, no lo discuto, pero, gran, gran vuelta de Envid, no sé si ya llevan 6, 7 victorias consecutivas, se están acomodando, están a un partido, de los play-offs, esta semana, tienen partidos accesibles, los Pacers, que son los que se están metiendo ahora, a veces le ganan a los Celtics, a veces peguen con los Wizards, no podés confiar nunca a los Pacers. Como adelanté la semana pasada, yo creo que se van a meter en play-offs, y si siguen por esta senda, son claros candidatos, junto con los Celtics, al menos de la conferencia este, cuatro partidos, cuatro victorias, las dos primeras curiosas, exactamente igual, 109-105, nada más que una local ante el Thunder, una visitante ante el Heat, son dos rivales durísimos, el Heat rival directo, así que victoria clave, y después, 116-96 a los Grizzlies, con contundencia, y después en un partidazo, 133-126 a los Spurs, esos últimos dos de visitante también, cuatro victorias, tres de visitante, dos contra equipos buenos, uno mano a mano, sin ninguna duda, me quedé con los Sixers. Sí, yo lo tuve en consideración, pero esta vez no coincidí, y yo me quedé con los Ángeles Lakers, si bien, jugaron cuatro partidos, ganaron tres, perdieron uno contra los Timberwolves, pero lo elegí porque se acomodaron, y pueden jalar posiciones, no creo que les dé sinceramente para entrar al playoff, pero pueden jalar posiciones, en cuanto a salir mejor en la tabla, y jugar de local en el play-in, ¿no? Bueno, primero empezaron venciendo a los Raptors, 128 a 111, luego se impuso ante los Wizards, por 125 a 120, después derrotó a los Cavaliers, es un rival complicado, 116 a 97, y por último, como adelanté, terminó cayendo ante los Timberwolves, por 127 a 117. Está a un partido de los Kings, que están en octavos, ahora mismo, y creo que a dos de los Pelicans, que están en séptimos, así que mi elección va para los Lakers, que si tienen un buen envión, si bien faltan muy pocos partidos, a más que pueden jalar a la séptima posición, y ver qué pasa. Son un equipo chivísimo, lo dijimos muchas veces, que nunca te puedes confiar con los Lakers, van a morir a donde sea, y están ahí luchando, luchando, en cuanto al récord, de los Angelinos están 45-34, y el último que está entrando al play-off, es Phoenix, que tiene 46-32, hablamos de solamente dos victorias, que con esta dinámica pueden suceder en cualquier momento, yo también me quedé con Filadelfia, sí, son seis victorias al hilo, lo decíamos un poco, la importancia de la vuelta, sumamente necesaria de envidia en este momento, porque si no, se les complicaba demasiado la historia, demasiado la historia, y claro, ya están, no solo que están a un partido, entrar directo a los play-off, de esos feces que decía vos, Frank, sino que están a dos del quinto, que son los Caps, están a dos del cuarto, que son los Knicks, están a dos del tercero, o sea, que son los Magic, o sea, están prendidísimos, en un momento muy importante, así que no se sabe nada cómo va a terminar, así que, lo que dijimos, momento espectacular para aparecer, para ponerle más picante, así que habrá que ver cómo termina. Vayamos con el equipo de excepción, que acá sí, yo creo que, si no estamos de acuerdo, voy a apagar la cámara, y me acuesto a dormir, porque, pero bueno, veremos, veremos, no me quiero apurar, y dinos el tuyo, Frank. Había tres candidatos claros, el máximo, no lo elegí, porque lo elegí la semana pasada, ya me estaba adelantando, que los Bucks, están muy mal, el segundo, eran los Oclazomas y Tantel, perdieron tres partidos la semana, pero, están muy cómodos, no tenían a Shai, tenían al equipo de excepción, me tenía quedando justamente, con alguien caló mucho, los Houston Rockets, que también, estaban peleando, por ese play-in, venían de victorias consecutivas, se habían ilusionado en entrar, perdieron los cuatro partidos esta semana, varios de ellos, completamente claves, y encima, quedaron afuera del play-in, o sea, se les arruinó, la temporada, se les arruinó en cuatro partidos, nomás, fue un golpe durísimo, perdieron, 113, 106, contra los gols de visitante, 133, 110, contra los guardia, en un partido, que tenían que haber sacado todo, además de local, después, 119, 101 contra el hit, de local, y 147, 136, contra los maps de visitante, se apagaron por completo, y fue, creo que un golpe durísimo, para los Rockets esta semana, que, llegaban con aspiraciones, de poder robarles el puesto, a los Warriors, y terminaron afuera de todo. Sí, no les alcanzó el envión, se acordaron tarde de competir, lo hicieron bien, hasta un momento, pero bueno, esta semana fue, fue lapidaria para ellos, yo me quedé como, como anticipó un poco, con Malibu, con los Milwaukee Bucks, cuatro partidos, esta semana, cuatro derrotas, y lo más llamativo, es contra quienes, vos podés perder contra Celtic, contra los Niles, contra los Thunder, pero contra estos equipos, sin quitarle mérito, pero son de los peores de la temporada, repasemos rápidamente, la primera fue la derrota, ante los Wizards, 117 a 113, luego la caída, ante los Grizzlies, por 111 a 101, luego derrota, ante los Raptors, por 117 a 111, aquí si no me equivoco, los Raptors, cortaron la racha, y me parece, 15 derrotas consecutivas, que tenían, y luego terminó, perdiendo entre los Knicks, este sí es un partido, capaz que podés perder, porque los Knicks son buenos, 122 a 109, un completo desastre, esta semana, para los Bucks, Doc River, para mí no le encontró la vuelta, si bien tuvo, capaz, un envión, de un par de victorias consecutivas, pero no, no es el equipo que, que se esperaba, y ya tiene a Orlando, y a New York, a un solo partido, así que, puede peligrar esa segunda plaza, que es importante, luego a la hora de, de los cruces, en los play-offs, así que, mi elección va para los Bucks, que están decepcionando a mí, y creo que a todos. Ese, es el principal tema, donde, llegaron, y en el momento en el que se complican, solos, pero lo dijimos, todo el año, todo, o desde que hacemos, este programa, el principal problema, que tienen en la defensa, es, es un coladero, le entra a cualquiera, pero, de cualquier manera, es un equipo, que sufre muchísimo, en el costado defensivo, y en este momento, no puede dejar, tantas dudas, capaz se arma los play-offs, y ya está, borrón, y cuenta nuevo, es otra historia, pero, vos lo ves jugar a los, a los Bucks, y, te da la sensación, de que, siempre, o casi siempre, le van a hacer 110 puntos, mínimo, que es una cifra, muy alta, pero, claro, defienden muy poco, eh, y con el, si no le, lo penetran, con el triple, si no es con el triple, lo penetran, entonces, es, es que un equipo, que no te da ninguna garantía, en ese sentido, yo también lo elegí, y como bien decía, Juanpi, están, están complicados, y así que, no sé que, cómo van a terminar, no me van a decir nada, quieren que le diga, los próximos cuatro partidos, de los Bucks, con que terminan, a ver, Thunder, y dos Bucks Magic, o sea, durísimo, que pueden terminar, quintos, tranquilamente, sí, totalmente, sí, eso sería grave, porque, pueden ser cuatro derrotas, claras, y quedar bastante abajo, y complicarse después, con los rivales, en pleo, ojo, bueno, habrá, bueno, sigamos, con nuestra, pequeña reunión, en la que, vamos a, ir a ver, a visualizar, la jugada de la semana, así que, presentanos la tuya, para, mientras Juanpa tranquilo, la va poniendo en pantalla, ok, esta vez me quedé, con el señor, Paul George, en un partido, un gran partido, de los Clippers, contra los Cubs, un tiro completamente, clutch, y como deja, esparramados, a dos rivales, en el piso, es espectacular, ahora vamos a hablar, de la pantalla, fue victoria 120, 118, contra los Cubs, en Los Ángeles, fue un tiro, que justo, le dio, le dio la victoria, volvió ese Paul George, con la habilidad, que conocemos, que te esparrama, tipos en el piso, que se pone el equipo, al hombro, los Clippers, agarraron un ritmo, de nuevo, habían bajado, una semana, justo que se los fue Harden, que fue muy criticado, pero que, pareció que era, la pieza fundamental, del equipo, parece que ya se acomodaron, bastante bien, en el, en el oeste, y acá vamos a ver, la jugada en pantalla, un game winner, también, después los Cubs, tuvieron una posición más, pero no la aprovecharon, como se saca de encima, Mowley, Mowley, gran defensor, pero mira, como queda esparramado, en el piso, y después, bueno, justo en la cámara, tengo enfocado ahora, no sé por qué, pero, ahí está, creo que después, Jared Allen, se le cae encima, queda dos tipos, tirados en el piso, game winner, como explota el estadio, es espectacular todo. No, no, yo, yo, que adelanto, que elegida a la misma, por todo lo que dijiste, es, creo que le da mucha más eficidad, cuando, quedan jugadores en el piso, es como, son imparables, flaco, o sea, no hay nada que hacer, y esta vez quedan dos, y que dos, no quedé, dos mejores defensores del equipo, no quedó, Juan Pillo, tirados en el piso, va a estar, va a estar tremendo. Esa serie, es la más amplia, ahora sí. Hay un comentario, que bueno, después en pantalla, no se va a ver el comentario, pero, decía que están 6-2, desde la vuelta de Webrook, gran detalle ahí, importante el Brody, en estos Clippers, tan sanos, los del mismo deseo también, son buenos, porque Webrook defiende, el Leonard defiende, y después tenés el ataque, de los cuatro combinados juntos, Tarden, en modo asistidor, es letal, George, es, es imparable, por el momento, no, no, tienen un equipazo, así que habrá que ver hasta donde sea. No sabemos que Norman Powell, también candidato a sexto hombre del año, entrando, en la defensa de Subac, o sea, tienen todo para, para pelear, hasta el último. Tienen 7-8 jugadores, muy buenos, la verdad. Yo, en cambio, tuve en consideración esta, pero me quedé con un triple clutch, de Dante Exum, de los Dallas Mavericks, para llevar el partido, al tiempo extra, aparte, literalmente, fue demasiado clutch, porque ya se terminaba el partido, ahí la lleva Dante, se la pasa a Luka, lo pasa a Richie Bullock, lo deja de largo, se la pasa a Dante Exum, mete un triplazo sobre la chicharra, para, bueno, llevar este partido, a tiempo extra, como dije, que después lo, lo ganaron los Mavericks, así que, me pareció muy buena esta jugada, muy épica, aparte de Dante Exum, que no, capaz que esperas un clutch, de Kyrie o de Luka, no de Dante, pero, respondió bien, y metió un triplazo, que le dio mucha vida a este partido, a los Mavericks, estaba entre esta jugada, la que elegí, para la jugada de la semana, la verdad que, escuchar, con audio, este triple, te pone la piel de gallina, como explota el estadio, es increíble, es increíble, sí, sí, no, aparte, qué partido, y después qué historia que terminan sacando, es, hasta Daga, o sea, el partido lo empata, pero es Daga, porque después en el overtime, los pasan por arriba, así que, bien elegida, yo como adelanté, no la vamos a volver a ver, porque, ya se vio, fue la de, la de Paul George, así que, grandes dos jugadas, en una semana, que, tuvo de todo, así que, seguimos, y vamos a, continuar con nuestro camino, que nos va a llevar, a, exactamente, el partido de la semana, ese que más nos ha gustado, en los siete días que han pasado, así que, veremos el tuyo, Frank. Había grandes candidatos, el domingo hubo tres partidazos, podía entrar cualquiera de todos, pero bueno, el que elegí, fue justamente el que acabamos de ver, ese Mavericks Rockets, yo soy fan de los puntos, dame puntos por todos lados, 147-136, en Dallas, 29 puntos de Dillon Brooks, 21 a Jalen Green, 24-12 de Van Blit, 48-7 de Dill, en 39-9-12 de Luka, el tiro clutch de Exum, para el overtime, todo, todo show, todo, Basket Champagne, lo que me gusta ver, después de los playoffs, como siempre decimos, vamos, quiero ver un poquito de defensa, vamos, unos partidos más igualados, pero acá, puro morbo, puro puntos, nada de defensa, cáncer de todo, pero bueno, te digo, hubo grandes partidos, el Spurs-Sixer, también fue gran candidato, y el Clippers, Cavaliers, gran candidato, pero, fan de los puntos, vamos por eso. Sí, yo también, poco más que añadir, me quedé con, con este partido, con el partido que vimos, de la jugada de Dante Exum, con los Mavericks y Rockets, y nada, poco que añadir, fue un partidazo, aparte, todavía más condimento, que se fue a tiempo extra, y de qué manera, como ya lo vimos, así que, todo, todo dicho y mostrado. Yo, banco, por supuesto, de esa lección, pero me diferencié, y me quedé con uno, el domingo justamente, que fue un, ¿cuánto dijiste? Ya, que elige el F3. No, pero esta es, Pacer Hit, 117, 115, terminó, el rolero, fueron, claro, fueron dos cuartos, para cada uno, los primeros dos, para Indiana, 38, 24, 25, 22, y la segunda mitad, fue toda para la visita, fue toda para los de Spol, 32, 28, y 37, 26, en un último parcial, en el que le pusieron, todo el picante al partido, que se definió, en los últimos segundos, porque claro, la importancia del partido, era lo que se están jugando, si entro en una playoff, directamente, si me quedo afuera de todo, si me quedo en play in, ahora, a esta hora, los indianos, están clasificando, como sextos, están metiendo directamente, en play in, hoy martes, 45, 34, y en este momento, los, de Florida, están 43, 35, una derrota, que puede valer mucho, y una victoria, que puede valer un montón, así que me pareció, un partido más que clave, porque evidentemente, no es lo mismo, estar de una playoff, que tener que luchar, en ese playoff, así que, me pareció, importante, el líder anotador, de Miami, fue Jimmy Butler, sus 27, 7 y 8, en la asistencia, de rebotes, cumplió, Jimmy, y por el lado de, Indiana, Mike Turner, un sorprendente, Mike Turner, lo tenemos que decir, que cumplió, con 22, 13 rebotes, y dos asistencias, si, un buen partido, porque como dijiste vos, es un duelo, muy directo, entre ellos, que se juegan, la clasificación, al periodo, fue el play in, así que, no, te digo, el domingo, fue puro show, partido tras partido, era uno mejor que el otro, si, si, total, cumplieron con lo que se esperaba, bueno, sigamos entonces, y veremos, porque esta semana también hay partidazos, vos ya adelantaste alguno que otro, Frank, pero hay que ver cuál es la elección de cada uno, así que haz lo tuyo. Yo, me permití elegir dos, porque hago lo que quiera, está bien, así, es la última semana, hay muchísimas cosas en juego, entonces, uno me quedé con uno de hoy, de martes, hoy a las 11, Clippers, Suns en Phoenix, van a jugar dos veces, los Clippers, si ganan este partido, se aseguran, su entrada a playoff, porque le sacan cuatro partidos a los Pelicans, quedan cuatro partidos en juego, así que se juegan a todo o nada, los Suns, que son hasta ahora, el que marca el corte, el playoff, justamente tienen el mismo récord que los Pelicans, así que se van a jugar todo, más que nada los Suns, los Clippers pueden perder, y darse el lujo de perder, que con ganar uno ya se aseguran, pero va a estar lindo, y el otro, que me quedé también, más, más morboso, es de los Lakers Pelicans, en New Orleans, del domingo, cuatro y media, porque, depende de cómo vaya la semana, se pueden jugar, absolutamente todo, los Pelicans, con el mismo récord que los Suns, pero bueno, hasta ahora que les explican los Suns, los Lakers, con un partido menos, tiene el récord de 45-34, 46-32 para los Pelicans, también ahí los Pelicans, tienen que jugar una vez más, pero si los Lakers, van ganando, y los Pelicans, no pueden sumar mucho, se puede definir, hasta el playoff, en ese partido, quien entre y quien no, entonces, es dependiendo, de cómo vaya la semana, por eso me elegí 2, 1, Clippersans, que es el que apunto, y este que puede definir mucho, ¿cómo se complicaron los Pelicans, ahora que los nombraste? Yo creo que la semana pasada, lo elegí como equipo de excepción, en el anterior, vienen perdiendo partidos, fáciles la verdad, y ahora bueno, tienen que, tienen que dar todo de sí, yo me quedé con un partido, también, que suele, suele cumplir las expectativas, en los últimos encuentros, y es el Lakers-Warrior, de esta noche, aparte se juegan, los Warriors, creo que están a dos partidos, de los Lakers, no vienen más los Warriors, esta semana, solo perdieron contra los Mavericks, así que quizás, si ganan, y después, bueno, los Lakers pierden otro partido, y los Warriors siguen ganando, pueden meterse novenos, eso, eso cambia la ecuación un poco, así que, me quedé con el Lakers-Warriors, de hoy a las 11. Bien, suscribo a todas esas recomendaciones, y agrego una más, distinta, miércoles, a las 9 de la noche, Milwaukee, recibe a Orlando, Orlando que juega hoy, martes, visita a Houston, tiene que viajar, en Houston, a Milwaukee, Orlando que se juega todo, Milwaukee que va a debutar en la semana, justamente, contra quien le pueda arrebatar ese segundo lugar, o sea, puede ser un partidazo, porque Orlando se tiene que jugar todo, porque si pierde, se puede ir para atrás, pero de una manera tremenda, y si llega a ganar, se va para arriba, o sea, si hoy se aprovecha de la debilidad que mostraron los Rockets, le mete una presión mañana, pero tremenda, a Milwaukee, así que, digo, todas esas que dijeron ustedes, las firmo, con los ojos cerrados, pero a esta le pongo una pastillera. Probablemente los Bucks lleguen con derrota de 5 partidos consecutivos, porque hoy juegan contra los Celtics, que pueden ganar en ese partido, así que van a llegar con una, ya lo estoy dando por hecho, no vamos a dar nada por hecho, pero probablemente lleguen con 5 derrotas consecutivas, y se le empiece a complicar un poco las cosas, también los Bucks ya aseguraron su pasaje a playoff, pero no es lo mismo salir segundo, y jugar contra uno que en el play-in, que salir cuarto, y tener que jugar contra uno que ya estaba en playoff de una. Exactamente. También hay un Minnesota-Denver, si no me equivoco, o Denver-Minnesota, no sé la localía, que están ahí peleándose en el primer puesto del oeste, así que también es una mini recomendación. Bien. Voy a agregar un dato que vi el otro día, que me pareció increíble, hay más diferencia entre los Celtics y los Bucks, primero del este y segundo del este, que entre los Timberwolves y los Warriors, primero del oeste contra el décimo del oeste. Tremendo. La superioridad que embarcaban los Celtics en el este fue increíble. Sí, y muestra las dos caras, esa y el salvaje oeste, como digo yo siempre, que son equipazos y que se juegan todos. Bueno, vayamos a esto que yo no sé cómo plantearlo, cómo traerlo a la conversación, porque claro, en el progreso, en el momento del progreso, en el que nosotros compartimos, les mostramos cómo han terminado nuestras predicciones, los resultados, que ya se empiezan a definir cosas, y claro, haciendo el repaso de partidos, quién puso quién, qué tal, aparece que Juampi ha ganado la fecha, vamos a dársela como justicia, 40 puntos, 36 de Frank, 36 míos, perdón, y 33 de Frank, si no mal le recuerdo, y, claro, Juampi se ha quedado, con la fecha, por partidos claves, como por ejemplo, no tiene sentido lo que puso, no tiene sentido. Por ejemplo, no me acuerdo, hágame recordar, porque te juro que no me acuerdo. Que los Spurs, le ganaban a los Pelicans, en Nuevo Orleans, por ejemplo, por ejemplo, bueno, Toda de Víctor, Toda de Víctor esa, cosas, entre otras, que los Pacers le ganaban a los Heat, este partido que le quiso, él solo le dijo que ganaba Indiana, por ejemplo, bueno, así que, merecido, ganador, Juan, pide que no hay unas palabras a tu público, porque te lo tapó. Clavó resultados que eran impensables, eh, justísimo, clavé esos resultados, que semanas atrás no clavaba, que le daba, le día a los Wizards, le día a los Grizzlies, que me decepcionaba, pero bueno, si los Spurs ganaron, Toda de Víctor y de Pacers, bueno, era un partido directo, y me decliné por ellos, pero acá seguimos peleando. Pero bueno, yo los partidos directos, también me decliné por los Rockets, por los Magic, que no ganaban una, es increíble. En dos semanas, Juan, le descontaste 13 puntos a Frank, y te pusiste a 18, estabas a 31 hace 15 días, ahora estás a 18, o sea, nada definido. Bueno, veremos cómo sigue este camino, en el que volvemos a repetir, que se vienen cosas apasionantes, pero que nosotros vamos a estar aquí, la próxima semana, el próximo martes, con ya todo confirmado. con lo lindo ya sobre la mesa, veremos, ya hicimos nuestras proyecciones, la semana anterior, los invitamos a quedar en el capítulo, y también, claro, los invitamos, porque esto siempre me olvido, lo voy a blanquear, que es decir, que nos pueden seguir a dónde, en tiempoextra.web.initra, la misma nominación en TikTok, tiempoextra.web, y en Twitter, tiempoextra, guión bajo web, así nos encuentran nuestras redes sociales, y también contamos con un pequeño cafecito, para que el voluntario que quiera colaborar, aportar su pequeña propinilla, aquí estamos para recibirla dispuestos, pero, sin ningún tipo de compromiso, por supuesto, lo importante es la compañía que les hacemos, la que nos hacen a nosotros, en este camino, que empezamos a transitar, hace ya un largo tiempo, y aquí seguiremos, así que, si les parece muchachos, sin más que añadir, nos encontramos la próxima semana, ¿no? Con ganas, que sea el próximo martes ya. Así será, nos vemos, chau, chau.